A mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierten, cómo llevan La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera Con muchas experiencias con el señor Juan Gabriel El señor Carlos Cono El cual tengo la gracia de que sea mi amigo Uno de las fotografías muy bonitas Y vamos a tener más sorpresas ¡Comenzamos! Seguimos comunicando fronteras en la cultura Hoy estamos con la compañía de teatro, Alfa Con unas amiguitas ¿Su nombre, amiga? Alma Galvan Alma Galvan Lili, Lili, Lili Lili del Sol Bueno, Alma, cuéntanos un poquito. ¿Cuánto tiempo tiene usted de carrera artística? Yo creo que la compañía APAS desde Nueva Creación. Tengo 15 años en teatro. Tengo 15 años en teatro. Tengo la carrera de arte. Empecé en teatro con talleres y en España me quedé en la carrera. Y gracias a ti. Va a ser dos años que terminé la carrera y ahorita estamos ocupando este grupo Alfa con dos de mis compañeras aquí. Nos unimos y esperamos seguir adelante y seguir adelante. ¿Cuánto tiempo tiene usted de actuación? ¿Por qué le gustó la intención de ser actriz o estar en el teatro? Bueno, hace aproximadamente 20 años, hace atrás, estuve con algunos compañeros en el Teatro de la Nación, con el profesor Francisco Estrada. Y a raíz de ahí empezó a salir para mí lo que viene siendo el amor por el arte, por la música. Y con algunos compañeros que hemos ido compartiendo sueños, anhelos y muchos esfuerzos. Y después fui encontrando en el camino a mi compañera Alma y a Gris. Y descubrimos que tenemos las mismas inquietudes, los mismos anhelos. Así que a partir de ese momento ha sido un caminar en conjunto con ellas. Sí, yo aquí las conocí en Plaza Párez, no, sin querer coincidimos. Me platicaron que tienen muchos proyectos, muchos sueños. Y cualquier realidad se empieza con sueños, primeramente. Y la compañía Alfa, esperemos que próximamente lleguen a montar una, no nomás aquí en Plaza Párez, que próximamente van a montar una, por ahí en noviembre. Sino que vayamos al Teatro de la Nación, al Teatro de la Segurada, al Teatro de Limba, al Paso del Norte, al Benito Juárez. Y que no dice salir de aquí de Ciudad Juárez, poniendo en alto nombre de esta frontera. Les agradezco mucho a Alma y a Lili, parte de la, con una vertebral del Grupo Alfa. Bueno, lamentablemente Griselda no puede estar con nosotros con problemas de salud de su mamá, pero le mandamos un saludo a donde quiera que esté, y ojalá que su mamá esté ya mejor de salud, y no hagas un jugativo más que menor. Y nos quedamos en la cultura, y próximamente va a haber más noticias del Grupo Alfa. Seguimos aquí en Comunicando Fronteras. Vamos al musical de los primos. Los besos de mi boca, no fueron suficientes, para que te quedaras, conmigo para siempre. No me alcancé el cariño, para verte contenta, me amaba como un nobo, y no te lo he intentado. Me respetaron para estar, con tus palabras, tus manos me vendían, cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió de rogarte, para que te quedaras, que no puedas verlo, cuando no vas a estar? Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, te vas a buscar, te vas a llorar, conmigo para siempre. Te vas a llorar, conmigo para siempre, te vas a llorar, con todas nuestras cabezas, pero será muy tarde. Te vas a llorar, conmigo para siempre, te vas a llorar, conmigo para siempre. Te vas a llorar, conmigo para siempre, te vas a llorar, conmigo para siempre. Me vas a extrañar, te vas a llorar, conmigo para siempre. Me vas a extrañar, conmigo para siempre, te vas a llorar, conmigo para siempre. 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 Primos, dame tu nombre y mi conducta va a presentar a tus demás compañeros Mi nombre es Luis Vélez Mi nombre es Juan Manuel Alonso Carmona Bueno, los primos A depender del micrófono de Nipalací Luis, nos abone un poquito más las preguntas que le vamos a hacer ¿Por qué los primos? Porque, bueno, este nombre se dio hace como unos cinco años Comencé con un primo, pero desgraciadamente ya no pude estar conmigo Entonces ya decidí elegir a mi hermano y a mi primo Y por eso es el nombre de los primos Pues si no saben, la semana pasada estuvimos aquí con nosotros Jorge y Ayiri, o Ayiri y Jorge Ayiri y Jorge, sí Que son el papá de Luis y su hermana Que nos acompañaban aquí la semana pasada ¿Por qué ese tipo de música? Es el que están cantando, o sea, tipo norteño, tipo grupero Pues porque ahorita es lo que anda sonando Y para darme un poquito de gusto a la gente Andamos cantando ese de género de música ¿No han tocado romántico o tipo de género le toca a ustedes? Pues lo que viene siendo la banda Es lo que nos enfocamos un poco más El tema romántico de banda Actualmente, ¿dónde los pueden contratar? ¿A qué número? ¿A qué teléfono? Ok, nos pueden encontrar en la página de Facebook como Los Profesos de Juárez O si no, marque al 159-57-59 ¿Ese es el número? Repítelo, por favor 659-57-59 ¿Qué celular? Celular ¿Cómo está? ¿Cómo está por si le quieren conversar? Para que no le pongan a ver exactamente Bueno, no han tenido, creo que tu hermana y tu papá Han promonido algunos discos ¿Usted no ha tenido material como ese? Al principio tuve con mi primo Pero ahorita estamos en el proceso del disco de nosotros Exactamente, ¿dónde se presenta? ¿Dónde los pueden oír? ¿Dónde los pueden ir a ver? Ahora, actualmente nos presentamos lo que viene siendo la zona centro ¿Y qué parte de la zona centro? Ahí por la catedral, lo que viene siendo el Pisis, Mercado Cuantemo Este, Cistro de las Águilas, en varios lugares ahí Ahí en el centro de la ciudad Nuestro centro histórico Bueno, ya nos dijimos, cuéntanos el nombre de cada uno de su edad Porque también jamás bien con estos juegos Ok, ¿tienes Alonso Carpona y tiene? Tres años Él es Juan Parraza, mi hermano Tiene 14 años Y Luis Vélez Tengo 23 años Tres por aquí, bajo tututena A los mozuelos, se puede decir, mamá Los jovencitos con ganas de tributar Como tu hermana tiene 14 años ¿Sí? Y nadie pensará que tiene cantor, tiene un pozarón enorme Les agradecemos mucho la invitación Haber aceptado las invitaciones, estar aquí con nosotros Esperemos que no sea la última Por ahí tenemos un próximo evento Aquí en la Panamá de Aprender Árbol de Navidad Aquí en Plaza Juárez Que probablemente nos permite grabar este programa de Comunicando Fronteras Y a veces practica que puedan preparar para irnos a las naciones navideñas Y si pueden, pues nos hacen saber que aquí estaremos con nosotros Claro que sí, con mucho gusto Bueno, seguimos y continuamos con la entrevista al musical con ellos Y que le damos con los demás contenidos de Comunicando Fronteras ¿Cuál es el nombre de su lugar? Pigmentos Cosméticos ¿Y cuánto? Aquí en Juárez ya tenemos alrededor de tres años Actualmente me he encontrado en Campa, en Zaragoza Aquí ya tengo desde noviembre de este año Y gracias a Dios, pues aquí nos ha ido muy bien Manejo una marca 100% natural, es propio Manejo puro completo 100% natural Manejamos desde rubor, primer, sombras, maquillaje Un gel para depilar el río Sombras de pigmentos minerales Me dedico a maquillar, aparte de hacer las demostraciones del producto Pues ya como ustedes lo vieron Y aparte me dedico a maquillar para pies con formas, iniciales, dibujos, crudones Salidas al cine o al lado ¿Entonces tú ya tienes clientes y se tienen las personas que ya sienten? Sí, sí, pues ya la gente de aquí de Juárez Juárez, el paso de Juárez, la son grandes Ya la persona que nos conoce, le gustó Y es que la gente como el pueblo Está muy suave, maquillan muy padre Como que ellos nos maquillaron a nosotros Y estuvimos aquí, ¿cuál es el nombre de nosotros? Pigmentos Cosméticos ¿Para saber dónde encontrarlos? Estamos aquí enfrente de tres hermanos Enfrente de Villarreal, a un lado de la lotería De puesto de los celulares A un costadito del área de Juárez Aquí estamos con sus órdenes Muchas gracias De nada, gracias Vamos con la entrevista con el señor Carlos Fon Gran amigo de Juan Gabriel Hoy estamos en la entrevista con Carlos Fon Un amigo de hace muchos años Un personaje de la avenida Juárez El cual nos va a narrar ahora Sus vivencias, sus experiencias Con nuestro libro de su vida Juárez Juan Gabriel Roberto Aguilera Cuéntanos, Juan Carlitos Como tú te conozco Tus experiencias Tú, tu cosa, Carlos Cuando era de menor edad Cuéntanos todas esas vivencias Y fotografías por ahí que tenemos Sí, pues las vivencias Las vivencias son las conozcas En la avenida Juárez En el 67 al 90 En las calles de Ciudad Juárez En aquellos tipos Adalberto Aguilera Valadez No era nada Realmente trabajaba ahí En el Bum Bum En un salón Cuando fue su primera Su primera aparición artística Y él se puso a dar luna A dar luna Historiamente Vocó hacia México Con la pietalita Estuvo en el callán En el cumberrio Un ratito guardadito Con sus tracciones De ahí Y en la delgante física La que talita Mucho fue para la delgada Pero aquí tenemos Una foto De mucho tiempo Vamos a ir presentando Por aquí Aquí que nos hagan un ploso A ver Nárrenos un poquito Que es esta foto Dami Bueno, claro Estamos mirando Ahí estamos En la entrada De no anuales 2004 Estas yo David Bencomo La señora Bencomo Los comentarios Juan Gabriel Con 19 años Su servidor Un policía Que no se me acuerda Nombres Es aquí ¿Qué año me estás diciendo? ¿En qué año fue más o menos? Este fue en el 74. 74. Cuando apenas empezaba a destacar Juan Gabriel, ¿verdad? Claro que sí. Es una de las fotos muy reales de él. Estaba hecho ahí. Estaba joven, pero muy morrito, como se dice. Sí. Ahí está Carlitos Juan, ahí echando sus... De hecho, él llegó ahí cuando empezó con la canción No tengo dinero. Su primer grabación. Su primer éxito, ¿verdad? Su primer éxito musical. Ahí vino con el no a más fuerte, más fuerte de todos los éxitos. Sí, mira, aquí está filmando en la plaza, la primera estrella. Ahí va a ser el paseo de las estrellas de San Diego. Ahí va a ser allí. Ahí está filmando él, su firma. ¿Y sus manos, sus huellas? Lo que estaba frente al no, está parecido al no. Claro, claro que sí. Claro que sí, así es. A ver, aquí tenemos una con la familia de un cómodo y la esposa. Sí, mira, aquí está recibiendo la esposa. La esposa la está saludando. Aquí está, aquí tenemos aquí. Ahí lo tenemos a la señora Bengomo. A donde hay Bengomo y su secretario, la Yaqui. Ahí le está dando un fuerte abrazo a la señora Bengomo. Recién llegado de México. Recién llegado a México hasta abajo, ¿verdad? Claro que sí, mira. Aquí tenemos otra, donde está con su patrocinador, la Yaqui. Aquí está con 22 años, con sus sobrinos. Aquí están los atras de Blesama. ¿Qué año fue? Blesama, ¿verdad? 70, ¿no? 70, creo que sí. Sí, por ahí en el 70. Ahí está. De pantalonera y camisa. Muy esporto. Sí, claro que sí, mira. Aquí tenemos una foto muy bonita, muy preciosa. Donde está en la entrada de No a No, fue en el 1986. No, fue en el 80, pero está un poquito más clara. Sí, un poquito más clara, sí. Aquí tengo una que quiero que conozcamos todos. Bueno, amigo. Que nos va a tocar un poquito más de reconocer que es la nueva. Cuando hizo su concierto en la avenida Juárez, y estuvo como backstage, lo que es en No a No, nuestro desaparecido No a No. Ah, sí, claro que sí, fue en el 2004, cuando vino y se hizo una multitud de más de 37 mil gentes. Desde la casa de Bolivia hasta No a No, se llegó. Gente arriba hasta de las ortejas. Sí, nuestro desaparecido No a No, fue cuando devolvieron sus manos, sí. Y posteriormente pensamos en la historia, un cortocircuito acabó con un gran pedazo de historia de Suárez Juárez y su traje de bellas artes que tan amablemente le donó a David. Sí, estaba allá en la exhibición. Yo tenía muy contento de la ciudad de México y llegó al doctor de la mañana, atrás de la mañana yo le abrí la puerta y dijo, oye, Carlos, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué es eso que traes ahí? Esa constitución de un vuelto tan especial. Y bueno, le traigo un regalo muy especial a don David, ven como para que vea cuánto quiero el No a No, y especialmente lo dejó. Le dije, déjame verlo, y digo, no, no se puede ver, no se puede ver, es para él, exclusivo. Ya cuando estando en la barra, digamos, se lo abrió como a las 3 de la mañana, y era el plan que debía estar. El que había escuchado, lamentablemente, se quemó, se destruyó lamentablemente en ese incendio que duró mucho para la historia de la avenida Cuárez. Claro que sí, pues era el mejor negocio, era el mejor ambiente, la canción del doctor era diferente. Aquí lo tenemos con su secretario. Cuéntanos a una vivienda que tú tuviste con él, Carlos, ¿qué platicabas? ¿Qué llegas a platicar con él cuando estaban, cuando también era el conocido Juan Gabriel Ciudad Luna o Alberto Aguilera? Bueno, era Alberto Aguilera Balavés, pues tuvimos convivencias, él trabajó siempre de mesero en el tranvía, un desabancito que estaba ahí por la mariscal, la de la novia, no se llama. Mariscal de María Martínez. María Martínez, ahí sí te acuerdas, que estaba en el desabancito. Y ahí él convivió ahí, yo lo metí a trabajar ahí con el Zacatecas, era el dueño y él grababa los platos ahí. Y ahí se pasó a otro restaurante, era mesero, que se llamaba la Pro de la Yarín, por la 5 de febrero. Acá tomó la Chabella, pasando la Chabella. No, la Chabella, sí. No, 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 no. Y ahora está muy reciente, además un mes de la fallecida de nuestro perro, que le damos, lo dijo, comunicando fronteras, llegó a estar los últimos tres conciertos de él. Por ahí pueden entrar a nuestro Facebook de fotografías de él con nosotros. Sí, en su casa, cuando fue a ver, a su primera, una salita que tuvo ahí él es en casa. Claro que sí, mira, entonces es una foto muy significativa, donde da a la señora Bajón, pensamientos, es una poesía muy preciosa que se va a llevar a cabo. En la nueva plaza de Juan Gaviel, que se le va a hacer la estatua. Creo que próximos, aún más tardar, tenemos un evento y una verbena, vamos a la avenida Juárez, al recuerdo de Juan Gaviel. Alberto Aguilera. A la de esa. Y por ahí probablemente tenemos algo que se está cocinando, ¿verdad? No queremos darle a conocer, pero es algo que la gente fronteriza, y que aunque no sea de la frontera, porque Juan Gaviel es de todo, de todo el mundo, es nuestro divino, y se quiso quedar con nosotros, tanto así que ya tienen aquí, se descansa sus cenizas, no tienen ningún mausurreo, y ningún panteón, no están en su casa, en la avenida de este en septiembre. Sí, algo, un homenaje que le queremos hacer aquí, el pueblo de Juárez, a su familia, y a nuestros aparecidos Juan Gaviel. Claro, que sí, gracias a tu programa. ¿Comunicando Frontera? Comunicando Frontera, porque va a ser aquí un vínculo, para que lleguen a los depósitos de Juárez. Próximamente, para que le hagan el sopa a Juan Gaviel, como debe ser, que se ponga en la avenida Juárez, o en la plaza de Juan Gaviel. Bueno, quedamos aquí con la entrevista con el señor Carlos Fron, amigo y conocido de nuestros aparecidos, y de los cuales, seguimos aquí, en Comunicando Frontera. Ayeli, en las redes sociales, ¿dónde nos pueden encontrar? En Facebook, como Comunicando Frontera, en el canal de YouTube, Comunicando Frontera. Y en el front page, también de Facebook, Comunicando la Frontera. No son pequeños problemas, los quisieron bloquear la cuenta. Ahorita, Comunicando Frontera, se aparece como Enrique Gutiérrez Armendariz, pero pueden encontrarlos como Comunicando la Frontera, que es el front page. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir. Recuerden que los domingos a las tres de la tarde, ya está arriba en las redes sociales, y nos vemos la próxima semana.